qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero mostrar mi experiencia con este estabilizador que es el smooth x de la marca shiyun o shiyun como ustedes lo quieran decir antes de nada les voy a hacer muy claro de que voy a hacer una pequeña review de qué se trata este estabilizador porque me lo compré y si se lo recomiendo o no sin nada más que decir comienzo lo primero es que este es uno de los estabilizadores más pequeños que usted puede conseguir y que por lo menos es calidad ahí les voy a mostrar rápidamente un poco sobre este estabilizador en la parte de acá tiene el puerto vc tipo c el logotipo que se llama smooth x el soporte para el teléfono y acá arriba tiene digamos la opción de de bloquearlo o desbloquearlo y así mismo tiene digamos una rosca o si de pronto tiene un trípode o cosas así en la parte izquierda tiene el botón de encender muestra el indicador de la batería y pues en la parte que vemos acá tiene una parte así como de goma de pronto espadita que de pronto se mueva y así mismo también tiene un análogo pues para poder mover el estabilizador tiene un modo manual o tiene un modo automático y este sería el botón para grabar y este sería para aumentar y reducir el zoom aunque esto solamente funciona en la aplicación y ahí vemos el logotipo de shiyun y ya no hay nada más que mostrar cuando por cuando usted pone el estabilizador por primera vez hay que darle una vuelta y así mismo esto hay que darle una vuelta y esto quedaría como flojo al principio pues van a sentir incómodos sobre esto porque en realidad no se van a acostumbrar bien con una con estabilizador de dos ejes vamos a encenderlo una vez aquí el estabilizar automáticamente se organiza y ahí como podemos ver ya empieza a funcionar sin problemas y pues como yo les decía el análogo es para digamos para subir y bajar modelo un poquitico dependiendo de la gravedad el izquierdo y el derecho es para poder que gire ahí como pueden ver este botón de la m tiene dos funciones por ejemplo si yo pongo una es la m por más que mueva se queda quieto digamos el ángulo donde está y si yo lo desactivo hundiendo un botón de la m pues ya empieza a moverse una forma más suave pero también tiene una función adicional y es que al oprimir dos veces la m puede utilizarlo en forma vertical o así mismo en forma horizontal y el botón para grabar requiere la aplicación de ese tallecami que más adelante les voy a mostrar y pues bueno este palo más allá de ser digo es estabilizado más allá de ser un de estabilizar objetos también lo pueden utilizar como un palo selfie yo ya lo tengo apagado entonces pues por eso les estoy mostrando y pues lo pueden utilizar ahí como un palo selfie ahí como pueden apreciar y pues bueno la aplicación ZTE Cami como están viendo en la pantalla es para desbloquear más funciones y para poder utilizar como tal este los botones del estabilizador que ya puede utilizar el zoom puede utilizar modo de movimiento y así mismo puede digamos usted configurar digamos en los movimientos y que los persiga y el mismo estabilizar se encarga de moverlos desde la app y pues bueno voy a comentar mi experiencia sobre este estabilizador yo este lo tengo aproximadamente un año un año desde que lo tengo me ha salido muy bueno pero yo he sentido la necesidad en algunas ocasiones de utilizar uno de tres ejes para que los que no sepan que significa dos ejes o tres ejes este sería un eje y este sería otro eje el tercer eje sirve digamos para altura y porque este tiene digamos para este movimiento y el otro es para digamos horizontal faltaría digamos para altura y pues este tenía digamos esa carencia de cuando yo estaba grabando así de pronto yo he sentido la necesidad de subir y bajar y pues como no tiene el tercer eje no mantiene esta pues si no se va para arriba entonces ese digamos es como el único el único contra que le he encontrado la batería es muy buena dura demasiado puede grabar unas cuatro horas continuas de uso que los va a rendir sin ningún problema y sirve para todo tipo de teléfonos tanto para iphone como para cualquier android y lo que más me encanta es que es súper compacto puedo utilizar un palo selfie digo un trípode y ya con eso puedo hacer otro tipo de tomas y pues en lo personal si a usted no le interesa digamos hacer una grabación 100% estable esta es una de las mejores opciones que hay y pues se lo digo por experiencia casi todas las grabaciones que yo he hecho en los últimos vídeos ha sido gracias a este estabilizador y no tengo mucho más que comentar se los recomiendo es económico porque su precio vale aproximadamente unos 20 dólares miento unos 30 dólares porque pues son 10 dólares de envío lo compré por aliexpress y pues me ha salido bastante bien si les gustó este vídeo háganme saberlo con un like suscríbete a ti y a la campanita en todos y nos vemos para la próxima